¿Cómo fue? Me enamoré Fue una luz que iluminó todo mi ser Tu risa como un manantial Regó mi vida de inquietud Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fue lo mejor la impaciencia de tanto esperar Llegada, más no sé No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Música Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fue lo mejor la impaciencia de tanto esperar Tu llegada, más no sé No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré No sé explicarme qué pasó No sé explicarme qué pasó No sé explicarme qué pasó